¡Esto es Pokémon! ¡Nuestro mundo has de ver! Vamos a hacerlo rapidito, os voy a ir enseñando por aquí, bueno, nivel 42, están todos al torno del nivel 40, o sea que al final, sobre todo Pikachu e ID son los que hemos tenido que, los que ha tenido sobre todo que levear. Pero bueno, voy a pasaros por aquí para que lo veáis mejor, no tiene nada en el especial, la verdad que no, Sergi pues se queda como está. Pasamos a Link, que Link está igual, pero me ha querido aprender a Bocajarro y no se lo he enseñado. Quita más, Esfera Ural, y quita más porque este Pokémon tira más por la parte del ataque especial, por lo tanto la parte del tipo lucha me la más, tiene 20 y a Bocajarro es un solo 5. Le quitaré fuerza en no sé qué ponerle, la verdad que no sé qué ponerle, ya veremos a ver lo que le podemos hacer. Bueno, aquí tenemos a Pikachu, que es Misty, bueno, la joya de la corona, ¿no? Le he quitado onda trueno para ponerle rayo porque encima también tira electricidad estática, o sea, onda trueno pues es un poco como que no. Pero bueno, tira más por la parte del ataque físico, no sé, si por lo que sea aprende en algún momento puño o trueno se lo podría quitar por rayo. Pero es que lo demás, es que no sé qué enseñar, el ataque rápido, portazo falla muchísimo, es un ataque que falla muchísimo, pero bueno, ya veremos qué hacemos con Pikachu, pero bueno. Y aquí tenemos, bueno, Switch, que no he evolucionado todavía, pues igual, potencia los movimientos del mismo tipo, o sea, el Stab lo tiene a tope, o sea que guay. Bueno, este poco, poca leche porque en cuanto salgamos de aquí, aunque igual debería ir ya a por alguna piedra a fuego, pero por si acaso no lo voy a hacer, por si acaso vaya a morir alguien y tengamos otra vez que andar con las movidas. Entonces, hasta que no tengamos fijo fijo que vaya a ser un Flareon, no lo voy a hacer. Mantengamos la calma, por favor. Tenemos a Alan, bueno, que está bastante bien, bueno, le quitaré Surf y le pondré, no sé, si puedo aprender otro colmillo o que aprenda otro tipo de ataque, no lo sé. Porque el tema del tutor de movimientos, necesito escamas corazones, que creo que no tengo ninguna. Y solo se consiguen, creo que de una manera, y es atrapando Loot, 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 Loot Disks. Y como es un juego random, pues sabe Dios dónde consigo llevar un Loot Disks. Y a Binaria si hay otra forma de conseguirlos, si se compran, si... no sé, no sé, no sé, pero creo que no. Así que lo tenemos chungo en ese sentido, sobre todo con Sega 2. Porque si no puedo aprender los puños que yo quiero, se me va el traste prácticamente, porque... Sí, verdad, bueno, Sombra Abil, tenía pensado por... o sea, quitarle Sombra Abil y ponerle Garra Umbría, que va a quitar bastante más. Pero tampoco es un Pokémon que vaya a ser, que lo vaya a usar yo para matar a nadie. Radio Confuso, Fuego Fatuo, Sombra Abil para rematar un poco y Destello, pues yo qué sé, lo que le podría poner, no sé. Le podría poner igual un Tóxico, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, no sé, ya veremos lo que hacemos. Depende de las emetes que tengamos, sobre todo, y esas cosillas. Así que nada, vamos a ir directamente ya a la Calle Victoria. Vale, ahí, este señor me deja pasar de pasado antes. Por aquí se iba a pelear contra Rojo, y por aquí íbamos a Canto. O sea, es verdad que este juego no acaba, pero es volver a Canto. Y en Canto me quiero entretener solo en un juego aparte, o sea, ya volveremos con Verde Hoja en algún momento de la vida. O de alguna manera volver a Canto, o sea que es lo que tenemos. Así que nada, no he quitado MTs ni nada. Pokémon derruta, por cierto, aquí tenemos que atrapar algo. Pikachu, mira, Pikachu, nada. Pikachu nada. A ver, primer Pokémon derruta, que nos aparece. Macho, que no podríamos atraparlo porque evoluciona por intercambio. Vamos a ir avanzando igualmente. Chansey. Chansey, me suena que tuvimos un... Iglypuff, no, vale. Entonces nada, pues si cuenta como primer Pokémon derruta, te vas a comer un terremoto. Te vas a comer un terremoto. Vale, fuera. Ahí, vale. Y nada, tengo a Sergi, pues por el tema del leveo, pues no sé. Es que ahora mismo me da igual a quien levear, ¿no? Porque al final están todos ya sobre el mismo nivel. Así que nada, a ver qué nos aparece por aquí para quedarlo en reserva. Y ya, último Pokémon que vamos a atrapar en todo el juego. Macho, no... No sé cómo estamos en tema del nivel. Ya lo dije en el capítulo anterior, no sé cómo va a estar el tema de... De esto de... Del nivel en la liga Pokémon. Si es verdad que he visto yo que están sobre el 45, 50. Pero no sé, no sé. Voy a intentar... Oh, Manetrick. Vale, pues Manetrick sí. Vale, vamos a cambiar por... No sé. Por Link, que fuerza no le va a quitar mucho, la verdad. A ver, fuerza... Vale. Oh, Manetrick, paralizado. Vale, pues Pokéballs Ultra Ball. Y le voy a amar... Eli. Eli. Voy a amar Eli porque no creo que sea... No sé cómo se escribe. Elie. Creo. Elie. Vale. Y os preguntaré por qué Eli porque como es el último y... Último en inglés es Last. Me he acordado de... De Last of Us. Eli. Pues ya está. Poco más que de Matisse. Vale, aquí no hay nada. Ay, Max Repelente igual. Me vendría bien. Pero no voy a tener. No. Vale, da igual. Bueno. Yo me la juego directamente. Y ya está. Hala. Por aquí a... ¡Ah! No. Carajo. Bueno. Bueno, mirad. No tengo... No, pero he conseguido un objeto muy chachi. Mirad, eh. Es... Estará en objetos... Estará en objetos... A ver, ¿dónde está? Flauta negra. Así alejará a los Pokémon salvajes. Y así no gastamos repelentes. No sé. No sé. Es como utilizar super repelente, creo. Pero igual, ¿no? Igual no es tan potente como Max Repelente. Aunque parece que sí. Y este objeto, no me acuerdo dónde lo conseguí. Lo conseguí... Lo conseguí en el... La última vez que fui a levear, ¿no? Esta última. Pero la otra vez que fui a levear, sí. Y ojo, flauta. La flauta está en guay. Porque son objetos que... Pues eso. Para evitar que te salga un Pokémon. O para... Al revés. Para atraerlos. Vale. Nada. Nada. No sé. Sergi no me interesa mucho levearle ahora. Sí que voy a usar para levear a Misty. Me interesa mucho. Es que... Es que, a ver. No sé. Es que hasta que no evolucione no voy a hacer absolutamente nada. Pero bueno. Yo lo tengo. Y si no, pues mira. Calle Victoria. Vale, por ahí no podemos ir. Mari. Ahora me salen todos los tipos eléctricos, ¿sabes? Que no me han salido en todo el juego. Pues me aparecen ahora. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a probar un poco de su fuerza. ¡Nu, nu, nu, nu! Me arrepienta este. Pikachu, si por mucho nivel que tenga. Hasta que no evolucionas no tiene... Yo supongo un Pokémon consistente. Entonces, bueno. Alan, que es bastante rápido. Y encima... Quita mucho. Lo tenemos ahí al principio. Para quitarnos a toda la morraya de encima. Cuanto ante... ¡Jud! ¿Qué es esto? ¿El Monte Turano? Madre mía. Pero es que... La central de energía. Vale, aquí hay un objeto. Fijo. 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 Esto no es una cosa que te enseña Pokémon, ¿no? Laudred... No. Buena. Venga. Solo voy a pelear contra entrenadores. Max en revivir. Muy útil. La verdad es que muy útil. A ver por dónde voy ahora. Altaria. Le llamo Altaria, tío. Y es Altaria. Altaria me sale por... Por Skyward Wolf, tío. Vale. Me voy a tener que caer por aquí. Manchlax. Está chulo este Pokémon. Para abajo. Uop. Vale. Vale. Bien. Podemos... A ver si no nos pasamos. Ahí. ¿Esto qué es? No. Restaurar a todos. Quiero MTs. Quiero que me des MTs. Lanzarían más Rayo Hielo. No sé. Por ejemplo. Si me ocurre. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Kirafari. Nada. Fuera. Pues no sé qué hacer después de... De esta serie de Pokémon. Si es verdad que igual... Igual le doy un poco de descanso otra vez al tipo este de Harlock y estas cosas. Igual traigo... Si traigo algo de Pokémon. Evidentemente en noviembre tenemos Let's Go. Todavía no sé cuál comprar. Pero no sé. Igual me animo con algún spin-off. Ya que vamos a estar por el tema de los spin-offs. Pues no sé si algún mundo viste y eso. Me gustaría terminar Pokémon Colosseum. Que lo he dicho muchas veces. Pero es que es imposible. Es que son... Son juegos muy... Uf. Bah. Ese objeto me lo voy a quedar ahí. Bueno. Ya miraré si hay alguna... Cuando tenga que volver... Ostras, tío. Dragón. Buah, chaval. Tiene que haber salido Dragón ahí, tío. Así que no sé. No sé qué sería tres veces después. Vale. Por aquí nada. Vamos diez minutos. Pero no quiero hacer cortes en este vídeo. Voy a utilizar la flauta otra vez. De verdad. Se han olvidado. Vale. De hecho, igual... Fíjate que me la voy a poner. Como ya no vamos a utilizar la caña... Ay, no puedo usarla de... No puedo utilizarla de objeto de eso, tío. Vale. Vamos a usar el objeto ya. Joder. Sinta. ¿Están saliendo todos los buenos? Ay, toma bug. Toma bug. Toma bug. Es que se me va a buggear el entero otra vez. Se pone la pantalla en negra y se jodeo. Vale. Caramelos raros. Bien. Me vienen muy bien los caramelos raros. Ya sabéis que justo antes de entrar a la liga... Ya está. ¿Qué corta es esta? ¿Vas a participar en la liga Pokémon? Creo que estamos muy cerca. Ay, no me acordaba que tenía aquí combate. Pues no tengo el equipo muy católico tampoco, ¿eh? Vamos a enseñar ya hasta aquí. Me voy a estar muy lejos. Prepárate porque pienso hacerte pedazos aquí mismo. Vale. Este es nuestro último combate contra M.Rajoy. Vamos a ello. Señor pelirrojo. Que yo también tengo todo el equipo ya. Espiroba. Empiezas genial, chaval. Empiezas genial. Porque tú lo de cambiar Pokémon no sabes cómo va, ¿no? Cherry. Mantengo. Es que vamos a ver. Danza pétalo. Me cago en la madre. Aguántalo. Aguántalo. ¡Aguántalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía Bueno Pues hemos perdido dos Pokémon Justo antes de la liga Y justo el Pokémon que tenemos en la reserva Es de tipo eléctrico que ya tenemos uno Gente vamos a dejar el capítulo por aquí No sé Voy a ver Voy a repasar las rutas Y que tengamos suerte De que tengamos una ruta o dos Mínimo por ahí para atrapar algo Sabe Dios Que yo creo que no tenemos ninguna ruta Creo que no Sin más No digo nada Nos vemos gente